Gracias, presidenta, por permitir el uso de la palabra. Quiero expresar mi saludo cordial a usted, presidenta, igualmente a los compañeros asambleístas y asambleístas de nuestro Ecuador, y saludar a cada uno de los ecuatorianos que hoy están muy atentos justamente de este proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Como miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pues hemos hecho este seguimiento de la ley que ha quedado presentada por compañeros asambleístas anteriormente. Y es muy importante decir que este ha sido un problema social que de forma silenciosa se ha venido viviendo en todos los sectores públicos y privados. Y pues por ello, con determinada urgencia, la Comisión de Trabajo hoy hemos presentado para conocimiento de ustedes, compañeros asambleístas y de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, que es responsabilidad urgente de abordar este flagelo humano que lamentablemente sigue afectando a innumerables trabajadores y trabajadoras del país. Esta violencia, este acoso en sus diferentes formas dentro de los entornos laborales públicos y privados ha sido una humillación para los trabajadores. El sector público como el sector privado no puede seguir permitiendo que se promueva el acoso laboral en nuestros espacios de trabajo. Es imperativo, compañeros, reconocer que el trabajo no solo debe ser considerado un espacio de productividad, de resultados, sino también un entorno seguro, respetuoso en la diversidad de cada individuo. No podemos cerrar los ojos ante las situaciones que viven los trabajadores o trabajadoras, que es entre ellos el miedo a perder el trabajo, que permiten diferentes acosos laborales. Entre ellos hemos hablado que los acosos pueden ser verbales, psicológicos, sexuales, abuso de poder. Ahí están los acosos de pronto guardados de manera silenciosa y que nadie muchas veces ha querido hablar. Por eso hoy es que en la Asamblea Nacional tomemos la decisión de respaldar esta ley que va a erradicar todo tipo de violencia en el tema del acoso laboral en las modalidades de trabajo. Hoy en esta Asamblea Nacional estamos convocados a tomar medidas concretas y sobre todo contundentes. Por ello es nuestra obligación de legislar en favor de la erradicación de esta práctica inaceptable que es el acoso laboral. Se va a proponer una serie de acciones concretas, entre ellos implementar las políticas efectivas que promuevan entornos laborales seguros, fortalecer los mecanismos de denuncias y que sean escuchados y sancionados de encontrar el acoso laboral. De igual manera, darles el apoyo a las víctimas, educar, sensibilizar en todos los sectores donde se promueven las actividades laborales, sobre todo demostrando respeto y equidad a nuestras funciones, porque hay orgánicos funcionales donde están determinados nuestros trabajos y no se puede, a lo mejor, por sesgos políticos, acumular o dar tareas laborales a servidores públicos que no tienen que desempeñar esas funciones y quizás lo hacen para hacer que se retiren del trabajo o buscar causales para despedirlos. La lucha contra la violencia y el acoso en todas sus formas es una responsabilidad colectiva de nosotros como legisladores, pero sobre todo del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, ramas del Estado que van a estar vinculados para normar cada una de las sanciones correspondientes a este problema social. Y nosotros, en calidad de legisladores, fiscalizar que se cumpla en favor de los ecuatorianos. Compañeros y compañeras asambleístas, nuestra labor debe demostrar firme convicción de construir una sociedad más justa y respetuosa para todos. Erradiquemos la violencia y el acoso en el trabajo y demos puertas a un espacio laboral donde reine la dignidad, el respeto y la igualdad de cada persona. Entendamos que podemos ser nosotros mismos o nuestros hijos los que puedan ser víctimas de este tipo de acosos en los espacios laborales. Tenemos una normativa internacional como el Convenio 190 de la OID que establece directrices claras y vinculantes para que los Estados miembros adopten medidas concretas y efectivas para prevenir y abordar estas lamentables prácticas en la sociedad. La lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo no es una opción, compañeros asambleístas, es una obligación moral y legal. La Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, aboga también por la eliminación de la discriminación en todas sus formas, incluidas la violencia y el acoso sexual en los espacios laborales. Su ratificación y cumplimiento son pasos cruciales para garantizar la protección a las mujeres que muchas de las ocasiones en sus entornos laborales primero han pedido favores sexuales para dar un puesto de trabajo. Y por ello queremos promover la igualdad de género entre hombres y mujeres cuando tengamos la oportunidad de desempeñar cargos en el sector público o privado. Una realidad, compañeros asambleístas, que no puede ser ignorada. El abuso del poder ejercido por algunos de los jefes que jerárquicamente están en los puestos o de patronos ha sido repudiable porque hay actitudes que han conllevado en el caso de las mujeres o que acabo de mencionar el acoso sexual. Pero en el caso de los hombres, les dan sobrecargas de labores o les dan labores que no están a sus funciones. Y no podemos permitir seguir silenciosamente este abuso de poder jerárquico. Por ello, nuestra triste realidad vivida de muchos de nosotros que inclusive estamos aquí hemos sufrido cualquier tipo de acoso en el momento que hayamos desempeñado cargos públicos o privados. Por ello, exigimos que este derecho sea una prioridad en la aplicación para la prevención de esta práctica indignante que solo transgrede los derechos fundamentales de las mujeres de manera especial y también de los hombres y corrompe la integridad y la dignidad de cada uno de nosotros. Nosotros queremos hablar de la prevención y lo importante es hablar de ella. Hay que fomentar cultura y respeto en todas las empresas que promuevan el valor de la tolerancia a la diversidad. Que los empleados deben conocer que cualquier tipo de comportamiento abusivo no debe ser tolerado y que deben tomarse medidas inmediatas para erradicarlo. Definir claramente las funciones de cada servidor público y con ello no permitir esta mezcla de actividades en los roles y que vayan a promover el acoso laboral. Establecer canales de comunicación efectiva en los espacios de trabajo donde los empleados tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes, sus sugerencias y las quejas a través de canales formales dentro de los espacios públicos. Implementar políticas específicas de prevenir el acoso laboral. Por lo tanto, las políticas públicas deben ser claras, contundentes y con sanciones correspondientes. Como decíamos, que el acoso verbal corresponde a que una persona sufre una serie de comentarios ofensivos por parte de sus compañeros jerárquicamente que están de manera superior o por supervisores. El acoso psicológico, esto también afecta de forma progresiva y hace que la persona pierda su autoestima y disminuya en su rendimiento del trabajo. El acoso sexual, como acabamos de hablar, es algo no deseado, pero que hay que hablarlo y que avergüenza de pronto escuchar que en los sectores públicos se hace una práctica de este tema. El abuso de poder... Tiene 30 segundos, legisladora. Muchas gracias. El abuso de poder no puede seguir siendo enquistado en el sector público o privado para vulnerar los derechos de los ecuatorianos. Por ello, compañeros asambleístas y Ecuador entero, hoy estamos aquí para reivindicar el tema de los derechos de nuestra gente que trabaja en el sector público o privado. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas y mi patria, Ecuador.